Música Según la revista TV Notas, Sarita Sosa arma plan macabro en contra de José Joel para quedarse con la herencia. Sarita Sosa asegurará que José Joel Pancho Carmelo no es hijo de José José, sino de Rafael del Río, como lo hace la publicación del día de ayer en la revista TV Notas, desprestigiando a Sarita Sosa y a Manuel José. El pleito entre Sarita Sosa y sus hermanos mayores Pancho Carmelo y Marisol parece no tener fin. Una amiga de Sarita Sosa asegura que revelará pruebas de que José Joel no es hijo de José José. Aunque Anel Noreña ya habría cantado victoria por quedarse con la herencia, aseguran que Sarita Sosa ya tiene un plan macabro para acabar con su medio hermano. Según la revista TV Notas, Sarita Sosa usará esto para decir que José Joel no es hijo de José José, sino de Rafael del Río. Sarita diría que antes de que su papá muriera le habría revelado que el verdadero padre de José Joel era el fallecido actor Rafael del Río, con quien supuestamente Anel habría tenido un romance fugaz. Esa mentira es algo que en redes sociales Manuel ya ha insinuado, pero él sabe que quien está usurpando un lugar que no le pertenece es él, aseguró la fuente. Tras estas fuertes revelaciones, la supuesta amiga de Sarita Sosa confesó que todo saldrá a la luz cuando hagan público el testamento del príncipe de la canción. Pues, con esto, impugnarán el testamento para que Anel y sus hijos no se queden con todo. Por lo que Manuel José usará esto a su favor para no hacerse ninguna prueba con José Joel y asegurar que si sale negativa es porque es hijo de otra persona. Manuel José no está 100% seguro de que José Joel sea hijo de José José, pues se pone a dudar. Hasta el momento, esto solo son declaraciones no confirmadas, sin embargo, aseguran que Sarita Sosa está dispuesta a hacer todo lo necesario para no hacer válido el testamento de José José. Supuestamente, la revista TV Notas está haciendo comparaciones de Pancho Carmelo y Rafael del Río, afirmando que pudiera ser su verdadero papá. Por eso es que Manuel José no le da seguridad a José Joel, sino solamente a Sarita Sosa para hacerse la tan esperada prueba de ADN. Quiero que todo el mundo sepa que los amamos y apreciamos tanto el que mantenga en vivo el legado de José José, nuestro príncipe. Él fue un hombre lleno de humor y eso es lo que hoy radica. Él fue un hombre lleno de humor y eso es lo que hoy radica. Él fue un hombre lleno de humor y eso es lo que hoy radica. Es para él y a la vez en la comunicación del amor para todos los que lo han amado, sigo siendo el triste. Cuando Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz, le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También, lo último en noticias y chismes del espectáculo, Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. Está loco, está loco, mucho chisme en tu canal, Facebook de todo con Lili, momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.